Saludos amigos y amigas de Venezolana Televisión, efectivamente el contacto informativo lo establecemos desde la sede del partido Cambiemos, donde hace pocos minutos acaban de culminar un encuentro el secretario general de este partido, Timoteo Zambrano, con el veedor internacional José Luis Rodríguez Zapatero, quien además es expresidente del gobierno español. Queremos conversar y saber un poco de lo que se ha llevado a cabo en esta reunión, y también saber cómo ha presenciado el ambiente político en este día histórico de estos comicios. Sí, hemos querido invitar al presidente Zapatero, que como ustedes saben es una personalidad invitada por el Consejo Nacional Electoral, para observar este proceso, y no hay que olvidar que él ha cumplido una tarea importantísima en Venezuela, con la promoción y efectivamente su intermediación en los diálogos que se han venido desarrollando en los últimos 10 años. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta, pero hoy también concreta, indudablemente, la ruta electoral que él ha venido promoviendo en Venezuela y para toda la región. De tal manera que hemos intercambiado con él sus observaciones a lo largo de este proceso, y cuál es nuestra visión de cómo hoy se define la ruta electoral que va a regir a Venezuela en los próximos años. Así que, bienvenido, presidente, lo dejo entonces con los amigos de los medios. Muchísimas gracias, también escuchamos palabras del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que representa este encuentro, y recordemos que hace pocos minutos usted se encontraba en la sede del Consejo Nacional Electoral, la presencia de usted como director internacional y también otros participantes que vienen a acompañar este proceso. Muchas gracias, deseo agradecer a Timoteo Zambrano y al Partido Cambiemos, que me haya invitado en esta mañana electoral tan importante para la democracia, para Venezuela, el poder compartir cómo ven ellos el proceso. He tenido reuniones con representantes de diferentes partidos, están en el Consejo Nacional Electoral. Puedo decir que tengo una satisfacción, después de tantos años, de intentar ayudar a Venezuela en el camino del diálogo, de la paz, de las urnas, de la democracia, del reencuentro. Tengo una satisfacción porque veo que hoy es un día en el que vamos a avanzar. Hoy es un día en el que hay esperanza. Hoy es un día en el que todas las fuerzas políticas participan, que los venezolanos y las venezolanas están acudiendo a las urnas, y que eso va a marcar un antes y un después. La perseverancia, la paz, el diálogo, la convivencia, el reencuentro, la buena fe, Venezuela, van a ser los ganadores esta noche. ¿Qué ha podido observar en este proceso electoral diferente a los otros en los que usted ha estado presente en nuestro país? Bueno, he estado en muchos ya. De relación con los últimos, hay una cosa evidente, y es que va a haber más participación, y que hay 70.000 candidatos de todas las asociaciones políticas. Esto es fundamental, 70.000 candidatos. Que hay, me han informado en el CNE, casi 200.000 personas en las mesas electorales, entre testigos y miembros de mesa. Que hay 300 observadores internacionales. Una observación rigurosa como es la de la Unión Europea. Sé de lo que hablo. Y por tanto, y con una tarea quiero subrayarlo. Fíjense, el Consejo Nacional Electoral, elegido y promovido en gran medida por ese hilo que mantuvo el diálogo en Venezuela, que fue la mesa nacional del diálogo. Mantuvo el diálogo cuando no había nada, cuando solo había confrontación. Y desde ahí, se fue ampliando, ampliando, se llegó a un acuerdo del CNE, y el CNE hasta ahora, ha resuelto por unanimidad, por consenso, no ha recibido críticas de ningún factor político, y es la garantía última, esencial de la democracia. ¿Qué demuestra esto? Es el diálogo. Es el diálogo. Y cualquier otro camino, es siempre una barbaridad. ¿Cree que la Unión Europea, presidente, está a favor de la oposición? Y se lo pregunto por las críticas generales del gobierno de Nicolás Maduro. Mire, yo lo que pienso es que hay que conocer Venezuela. Y no se conoce fácil. En fin, yo lo digo con humildad. En muchos debates y muchas conversaciones en mi país, yo creo que esta es la... He viajado 41 veces a Venezuela. Conozco a todos los actores políticos, todas las situaciones de los últimos años. Y eso no es fácil. No es fácil conocerlo. Entonces, hay una parte de insuficiencia de conocimiento. Por ejemplo, seguramente hoy vamos a ver algo que algunos hemos explicado y dicho en Europa y en mi país, que seguramente la oposición es más plural de lo que se piensa. Y hoy se va seguramente a reconocer. Es decir, bueno, algunos esto lo veíamos hace dos o tres años. Pero no es un mérito, es simplemente el estar muy en contacto. Dos, la Unión Europea es exigente. Y yo debo decir, no solo por la Unión Europea, sino por todos. Me parece bien que sea exigente con todos los países y todas las democracias deben ser exigentes con las democracias. Pero junto a la exigencia, hay que apoyar. Hay que apoyar a Venezuela. Hay que confiar en Venezuela, en todos. Yo tengo confianza en todas las opciones. No solo podemos presentar una versión negativa, porque muchos países han tenido y tendrán crisis. Y lo importante es cuánto tiempo tardan en superarla y con qué fuerza se recupera. Y creo que lo que nos debe de interesar y lo que desean en el fondo del corazón la inmensa mayoría de las venezolanas y de los venezolanos es que mañana, diga, hombre, ha ganado la paz, el diálogo. Gane quien gane, sea gobernador quien sea. Eso lo van a decir los ciudadanos. Y hay que hacer un reconocimiento a los partidos políticos. Los dueños de la democracia son las venezolanas y los venezolanos. Pero los partidos políticos son imprescindibles. Y han jugado un papel, y están jugando un papel que yo quiero resaltar. Por lo tanto, exigencia me parece muy bien, pero a la vez, apoyo, estímulo. ¿Cuál sería la mejor manera de apoyar? Porque todos sabemos lo que importa a la economía para que haya estabilidad, para que la democracia recupere confianza en todas las instituciones. Pues sí, pues sí. Que se alivien las sanciones, que den una oportunidad económica mayor a Venezuela. ¿Cuesta tanto? Si las cosas no se consiguen con sanciones, cuando se trata de la política, del diálogo. Se consiguen con estímulos positivos. Se consigue más extendiendo la mano, haciendo una mirada noble, defendiendo la palabra, reconociendo al otro, aunque esté muy lejos de ti. Pero hay que reconocerle, respetarle. Está hablando usted del diálogo. El día de ayer Nicolás Maduro y Ollos Cabello dice que le importa poco el veredicto que ve los observadores. Usted es parte de los veedores internacionales. Que le importa un poco realmente lo que ustedes digan de estas elecciones. A su parecer, hablando de diálogo, democracia, ese mensaje amenazando a los observadores. No, no, no. Yo creo que situemos las cosas objetivamente. El destino de Venezuela es de los venezolanos. Y venezolanas. Debo decir que yo siempre he tratado de trabajar y de ayudar en el diálogo. Lo he tratado de hacer con respeto. O sea, lo último que me hubiera gustado es que alguien me llamara, que no ha pasado hasta ahora, toco madera, y gerencista. Yo respeto al pueblo de Venezuela. Y me gustaría que fuera esa la norma de todos los que se pronuncian desde otros sitios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguramente, porque seguramente es bueno recordar de vez en cuando los principios, esos principios de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo desde luego, como español, no me gustaría que ningún otro país ni organización internacional nos diera lesiones. No me gustaría. Me gusta que me ayuden. Que sean exigentes también. Pero no dar lesiones, ni imponer. Esos son los principios de la democracia. Yo creo que cuanto más se deje a los venezolanos y venezolanas por sí mismos, mejor saldrán. Los observadores, ¿no? Me parece importante. Hay países que no admiten observadores, como usted sabe. Hay países que no admiten y a mí me parece bien que haya observadores y que sean exigentes y que dictaminen y que opinen y que se contraste porque la democracia es un problema de contraste sobre las opiniones. O sea, hoy va a haber un proceso electoral, hoy va a haber unos resultados, hoy va a haber, hasta ahora no parece que haya reclamaciones ni graves incidencias. Entonces, lo que se ponga negro sobre blanco, que se delibere, que se debata, eso me parece completamente... ¿Cree que internacionalmente los sectores, en este caso, Venezuela, los de oposición y de otros países, usted lo perciben como una persona que quiere el equilibrio en un país en el que, por ejemplo, usted de ayer se reunía en el Palacio de Mirá, y al mismo tiempo algunos partidos en España catalogaban como muy mala su participación directamente en este proceso electoral tratando de servir de equilibrio quizá o de acompañamiento. Mira, hay una cosa que, bueno, está en el expediente, ¿no?, de cada tarea política. Yo he dedicado muchísimas horas y muchísimos esfuerzos a Venezuela a apoyar a personas de la oposición, podría ser una lista casi interminable, apoyar a personas de la oposición, hoy mismo lo voy a hacer y lo estoy haciendo, e intentar lo que me parece que es la política y la democracia, intentar la paz, el diálogo, hacer puentes, y luego con mis convicciones, por cierto, unas convicciones que en el desarrollo de buscar soluciones a los conflictos más duros ha dado resultado. Nunca he visto una resolución de un conflicto positiva a través de el enfrentamiento, la confrontación, y no entro quien tenga más razón o no, lo que sé es que cuando hay un conflicto el camino es el diálogo, es la paz, es el entendimiento, es el esfuerzo permanente por reconocer al otro, y eso, estoy muy convencido, además, yo tengo una ventaja, yo no voy a competir electoralmente nunca jamás. Expectativas sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición para tener los resultados de estas elecciones, sus expectativas sobre Venezuela entre el diálogo y el gobierno y la oposición después de estas elecciones. Pienso que debe retomarse, pienso que uno hay que hacer la lectura adecuada de los resultados electorales y que el diálogo debe ser incluyente y participativo de esos resultados electorales para seguir el diálogo. Diálogo siempre, diálogo siempre, yo creo que Venezuela después de tantos momentos de confrontación necesita días sin límite de diálogo y además es que, fíjense, lo he repetido muchas veces, mi experiencia me lo dice, he tenido que trabajar en conflictos dificilísimos, mucho más difíciles que Venezuela. El diálogo no es solo un camino, el diálogo es un fin en sí mismo. Cuando hay diálogo hay esperanza en favor de la paz y de la convivencia. Cuando se ataca el diálogo se está abriendo la puerta. Muchas gracias a ustedes escuchaban palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y también veor internacional que en el día de hoy ha sostenido un encuentro con el secretario del partido Cambiemos esta propósito de esa agenda que desarrolla nuestro país de veeduría internacional. Les recordamos que el día de hoy se están desarrollando estas mega elecciones para elegir a gobernadores, alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos. Él destacaba que el diálogo no es un camino que es un fin y que la mejor manera de dirimir las diferencias es a través del diálogo. Él destacaba que posterior a los resultados de estas mega elecciones inmediatamente debería volver a tomar el camino del diálogo y también destacaba que entre su agenda de trabajo está prevista encontrarse y reunirse con diferentes representantes de los partidos políticos. Es la información que puedo aportar por los momentos y con esto devuelvo el contacto a los estudios de Venezuela de Televisión. Adelante.